Tener conductores formados que respondan ante cualquier imprevisto en la carretera y con ello aumentar la seguridad vial. Hasta ahora el examen teórico del coche era un simple ejercicio de memorización, pero aprenderse las preguntas de memoria y aprobar así la prueba es hoy un poco más difícil. Los ordenadores entran en las aulas y sobre una base de 15.500 preguntas y con un examen diferente para cada uno de los alumnos, aprobar a base de memoria es improbable. Los resultados que estamos teniendo con las estadísticas que tenemos encima de la mesa son casi parecidos a los que teníamos antes, por lo tanto no es un examen ni más difícil sino más completo para nuestro objetivo que es formar a conductores responsables y seguros. Una medida que ya comenzó a funcionar en Castilla-La Mancha en la provincia de Ciudad Real de forma experimental y que ahora se va extendiendo. A finales de 2013 se prevé que este proceso sea una realidad en todo el territorio nacional. Y es que formación y seguridad vial están estrechamente relacionadas. Prueba de ello es la disminución de la siniestralidad en las carreteras con conductores cada vez más formados. Y a ello se suman las diferentes campañas puestas en marcha por la EGT, la última concienciando del uso del cinturón de seguridad. Es un invento que tiene más de 50 años, está demostrado que te puede salvar la vida o minorar las lesiones que puedas sufrir, porque si no sales despedido, pero después de 50 años tenemos que seguir haciendo campañas de este tipo. ¿Por qué? Porque el año pasado, por poner un ejemplo, el 24% de los muertos en accidentes de tráfico en España no lo llevaba. Y en Castilla-La Mancha el 34%. Es decir, eso quiere decir que uno de cada cuatro muertos que tenía obligación de llevarlo no lo llevaba. Pues tenemos un problema. Y precisamente para coordinar todas las campañas y las acciones de la EGT en Castilla-La Mancha, en próximos días se reúne la Comisión Regional de Tráfico. Tenemos marcadas las preguntas que ya hemos contestado.